Repetimos, señores y señoras del jurado, participantes número 48, dúo herencia en el rubro dúo vocal de la sede San Juan. Un día de mañanita me fui a recorrer la hacienda y me topé con mi plienda, que se encontraba solita. Le dije punto negrita, no sabes cuánto la quiero, yo soy un mozo sincero y su amor me solicita, espero que usted permita que sea su amor primero. Es de que te vi, que te quiero, es de que te vi, que te vi, que te adoro, que te quiera a ti mi lucero, que te quiera a ti mi tesoro, porque te sé que te tengo que querer, porque te sé que te tengo que adorar, porque te sé que te tengo que querer, aunque tu mamá no me pueda ver. No tengo mucho dinero, para empezar el ranchito, pero te juro, pero te juro y repito, yo soy un hueso sincero, el sillo me pinto vero, y salgo a buscar fortuna, hasta que no encuentre una, me recorro el mundo entero, por eso tan solo espero que sea su boca en tu mamá. Es de que te vi, que te quiero, es de que te vi, que te vi, que te adoro, que te quiera a ti mi lucero, que te quiera a ti mi tesoro, porque te sé que te tengo que querer, porque te sé que te tengo que adorar, porque te sé que te tengo que querer, aunque tu mamá no me pueda ver. Gracias. 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 Presidente y señores del jurado.